En 1936, el poder tranquilo. ¡Oh! Chicos como locos, detrás de los gambías, buscando a mi hermano. ¡Ah! Mi hermano, aquí en la catedral, ya tenía una hermana, que era bastante hermosa. Yo la acompañaba todos los días desde la plaza de Olívar a Sancho I. Está muy hermosa, así como la señora de allá. Sí, 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 sí. Y la acompañaba todos los hijos, a Sancho I, así como ese señor. ¡Ah! Sí. ¡El acepto enamorado! ¡Ah! 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 Me enamoró. ¡Lantano! Y la convenció a escaparse con él. En un despedido mío se fueron y nunca acabaron a comer. ¡Ah! Yo me olvidó que buscando a mi hermana todos los días desde casa en los amigos. Pero bueno. También los cuido. Que no me le vayan a meter sobre el cupo, y que no haya corona. Todos tienen el piquete. Todos compagantes. ¡Sí, hola! No, no hay ningún colado. ¡No, no! Usted puede ver que estén oídos subiéndose ahí de abajo. Ustedes no fijaron. Eso sí no es como el tema. A mí el casmilenio lo diría que eso se parece solo. Pero bueno, les disfruten su vida.